como toda la semana y sidro la verdad que él es una oportunidad de conocer todo lo que este equipo el rival nos tiene que proponer hoy el 1 4 2 3 1 es el sistema que más usado los últimos 6 partidos prácticamente un 60% junto con el 1 4 4 2 un poquito menos lo más interesante es que es un equipo que no necesita la posesión de balón esto es importante no la necesita sino que juega mucho con las transiciones esas transiciones que realiza el equipo del zenith hace que por momentos vaya cambiando de sistema aquí por ejemplo el 14132 sólo un pívote defensivo en este caso barrios era el futbolista elegido por el míster para sujetar el entramado ofensivo del equipo del zenith donde radica la fortaleza en las individualidades es un equipo que tiene una plantilla hecha a base de buenas inversiones y sobre todo en el mercado brasileño por ejemplo mal con lo conocerán del barça y mostoboy hoy no sale de inicio pero atentos y juega algún minuto porque es un futbolista de descaro de uno contra uno y de mucha llegada a portería rival y luego el futbolista diferencial en lo técnico y lo táctico claudinho media punta llegador muy buena pegada sobre todo de la frontal y douglas santo jugador carrilero por la banda izquierda por donde casi siempre sale jugando este equipo que hoy es local este pequeño mapa radiografía son las zonas donde más regatea el equipo del zenith fíjense 29 29 por ciento en las bandas del rival en definitiva un equipo y aquí lo vamos a ver en los goles que nos ha preparado el compañero isidro como es un equipo que llega desde segunda línea que tiene muy buena pegada que no necesita tocar mucho en el centro del campo en cuanto pueden hacen un dos contra uno en banda que tienen hoy a al punta de 1 96 suba que es un futbolista que baja el balón que pelea que juega de cara y además futbolistas del centro del campo que llegan y buscan ese golpeo desde la frontal también interesante como se ve también en esta jugada la cantidad de futbolistas que llegan al área rival son muchos los futbolistas que llegan y además golpean desde la frontal a la menor oportunidad en definitiva isidro un equipo muy completo un equipo de muchísimas individualidades que desde la frontal buscan el disparo y que no necesitan el control del juego para imponerse ante sus rivales mucho cuidado con este zenith de san petesburgo aprovechamos que te está apuntando la cámara botella o momento saludos